Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. En primer lugar, mis disculpas por el retraso. Hemos desperdiciado sin horas, hombre, valiosísimas aquí. Y eso tiene que ver con el tema que nos convoca, que es el de competitividad. Hoy vamos a tener una rendición de cuentas que forma parte de los lineamientos de este grupo de trabajo, de este consejo, en el cual están trabajando diversos temas, que ahora voy a referirme brevemente y que, por supuesto, el Ministro de Economía va a profundizar en ellos. Es una mecánica que está sirviendo para, primero, mantener un orden en los avances que tenemos en esta línea y, en segundo lugar, tener métricas que permitan hacer un seguimiento estricto de lo que se está avanzando o lo que no se está avanzando y, por supuesto, esto redondearlo puede estar en la rendición de cuentas que permite mantenernos en el punto. Y cuando hacía referencia, por ejemplo, a la pérdida de tiempo que hemos tenido en este atraso, que les pido mis disculpas, se debe a mí, acabo de llegar, de Tacna, precisamente ver un aspecto que ya se está oculto en toda esa agenda de competitividad que es el tema de prevención de riesgos y desastres. Gracias a Dios, en Tacna no ha habido pérdidas de vida que lamentar, ha habido pocos heridos, todos están ya en su casa recuperados, poco daño en infraestructuras. Sin embargo, ese es un recuento, digamos, de lo que ha sucedido hoy, por mano de Dios, tanto en el evento este que no queremos, que son los sismos, como en la afectación que ha tenido en nuestra patria, cosa que, sin embargo, no ha sido el caso en el norte de Chile, donde vemos por las noticias que se ha habido afectación de vidas humanas, afectación mucho más grande en esta estructura. Y decía que se ve menos esto, porque en nuestras sociedades, lo que es la cultura de la contingencia, siempre uno tiende a ocultarlo. Hoy les comentaba a las autoridades de Tacna, que estoy seguro que si convocamos a un simulacro hoy, van a estar todos. Si lo convocamos dentro de una semana, estará en el 90%, y si lo convocamos dentro de seis meses, probablemente nadie siquiera le preste atención. Y eso es letal para temas como el comportamiento en situaciones de desastre, porque en esas circunstancias las personas tienen que actuar de memoria, literalmente dormidas. Y para eso la única forma es que uno mantenga siempre un compromiso, mantenga una práctica permanente a efecto de lograr estas conductas sociales que son necesarias para poder protegernos en este tema que uno no exagera, se les llama temas de vida o muerte. Y son prácticas, vamos a decir, suaves, que a veces se escapan a la atención del gobierno, a la atención de la sociedad, porque se circunscribe a temas como tener los simulacros, a observar ciertas conductas, en el caso de sismos, en referirse a estos temas de una manera que permita que todos en la casa, todos en el trabajo estemos alineados. Es decir, no es un esfuerzo muy grande, pero requiere disciplina que no siempre llegamos a tener y que de ella depende en buena medida los efectos que puedan tener estos actos de Dios que pueden diferir muy grandemente. Y eso también tiene que ver con un tema que ya hemos aprendido, seguiremos aprendiendo, que es la prevención frente a fenómenos, que si bien es cierto, siguen siendo actos de Dios, existe una previsibilidad mayor, como por ejemplo el fenómeno del niño. Ayer, me parece que fue, o anteayer, estuvimos en el norte haciendo supervisión de trabajos que se iniciaron en septiembre, a efectos de descolmatar los ríos, a efectos de que en el evento de la lluvia, esta previsión que al día de hoy está de leve a moderado, no existan afectaciones mayores, no se afecte infraestructura, no se afecte campos de cultivo, no se afecte, por supuesto, a personas, no se afecte infraestructura en las ciudades. Estamos aprendiendo, venimos haciendo los esfuerzos de prevención necesarios, se han suscrito líneas de crédito contingentes, a efectos de tenerlas a la mano para una situación oportuna, y estamos avanzando. Esos también son parte de los temas de competitividad. Pero en otro tema, está la competitividad dura, como esta que les mencioné, la pérdida de tiempo, porque si el metro ya estuviera funcionando, pues les aseguro que hubiéramos estado acá puntualmente, todos sin usar circulinas, ni motos, ni nada por el estilo, y entonces estaríamos donde debemos estar, exactamente iguales. Y son temas que también forman parte de la agenda, y esto muestra la gran envergadura, el espectro en el cual tenemos que movernos para lograr esta competitividad, que es, por otro lado, y acá uno no puede exagerar, un elemento central en el desarrollo. Estamos creciendo por inversión, hay un impulso al consumo, pero todo eso, que es bueno, es como, digamos, yo sé que acá, sobre todo los inversionistas, van a mirarme con cierto descontento, es como usar la fuerza bruta. La fuerza inteligente es acompañar, y acá sí quiero levantar el gran esfuerzo en la empresa privada, es acompañar esa inversión con innovación y con ganancia en competitividad. Y eso que hace que las inversiones rindan doble. Rindan por el costo de oportunidad que naturalmente está asociado con las inversiones, pero además rinda por esa capacidad que tenemos y podemos desarrollar para que ese rendimiento sea mayor, para que esas rentas permitan generar esas ganancias de valor, que son las que hacen la gran diferencia, que son las que permiten llegar a los niveles de reducción de pobreza, que es la que queremos todos, que llevan aparejado lo que finalmente importa, que es una sociedad justa. Esa es la agenda que nos convoca, es la agenda que nos contrae, y diría, no sin exagerar nuevamente, que este es uno de los temas centrales de cualquier gobierno, y ciertamente es uno de los temas centrales de este gobierno. El Ministro de Economía luego dará un recuento mucho más pormonorizado de lo que efectivamente se ha avanzado, de aquellos temas que hemos logrado a las metas, aquellos temas a los cuales tenemos agendas pendientes, y a estos se siguen sumando otros temas, tanto en lo inmediato, como en lo mediato, lo estructural. Y allí déjenme compartir con ustedes brevemente algunas cosas que se adicionan a lo que está siendo trabajado y avanzado, y se refiere a proyectos de ley en Congreso que apuntan a temas tan disímiles como mejorar el tema de remates judiciales, mejorar la eficiencia de los remates judiciales favorece absolutamente todos. Reduce los costos de transacción, lo cual se va a reflejar en reducir los costos que le asignamos al riesgo de crédito, lo cual significa que se reducen los costos de ejecución por parte de las entidades, lo cual hace que la previsibilidad en los plazos para ejecución se mejore. En fin, es un círculo virtuoso, que es simplemente un tema de organizarse, de tener sistemas predecibles y que favorece... Algunos piensan que hacer remates judiciales más eficientes favorece al acreedor. Eso no es cierto. A quien principalmente favorece es al deudor. Porque cuando sucede que estos procedimientos son malos, justos pagan por pecadores. Y no se puede revelar esa diferencia que hay en los riesgos de créditos que permiten darle al buen deudor la tasa que corresponde y que no sea que por no saber o por tener que soportar procedimientos igualmente malos, se les tiene que cargar a todos igualmente lo mismo. Lo cual, para un buen pagador, es doblemente malo. Porque no solo no le reducen la tasa, sino que además le cargan por si acaso no es bueno. Bueno, con lo cual se genera una especie de incentivo perverso que, por supuesto, los buenos pagadores, que son la gran mayoría, no siguen, se resisten y siguen siendo lo que se espera que sean, buenos pagadores. Entonces, este tipo de medidas son fundamentales. Esto se está trabajando, así como el tema de notificaciones electrónicas, que aporta que los procesos judiciales sean mucho más efectivos, predecibles, transparentes, contrastables. También tenemos un proyecto de la Ley del Sistema Nacional de Calidad, que va a permitir institucionalizar muchas de las medidas que ahora se van a referir, por supuesto, a aportar nuevas. Y estamos trabajando en otros proyectos de ley, como el proyecto de ley de garantías mobiliarias, que es un tema fundamental, sobre todo para pequeña empresa. Cuando uno enseña finanzas, me toca enseñar finanzas desde algún tiempo, estamos en la teoría de que todos acceden a crédito, información perfecta, simétrica. En verdad, las garantías no importan, pero luego uno se topa con la ventanilla del banco en la que dice todo está muy lindo y tú garantías. El pequeño empresario precisamente tiene las peores garantías, si tiene alguna, porque la buena garantía, la tangible, la que es fácil ejecutar, seguir, que tiene menos costo de ejecución, que es la garantía compuesta por activos inmuebles, no es precisamente aquella que tiene el pequeño empresario. El pequeño empresario a lo más tiene mercaderías, tiene cuentas por cobrar, es decir, puro activo corriente, que son las garantías mobiliarias, pero por las dificultades que existen en nuestro marco legal, terminan siendo garantías que no sirven para aportar y darle soporte para el crecimiento que requiere, el crecimiento para el cual la acumulación de excedentes no es suficiente y para eso se requiere el crédito. Ya se mostró este alertazo, además aquí en el Perú, creo que es ocioso hablar sobre la gran calidad del desarrollo en lo que es originación de créditos para pequeña empresa, a lo cual una buena ley, una mejor ley en garantías mobiliarias va a aportar y va a permitir darle un impulso adicional que va a movilizar esa capacidad de innovación, esa capacidad de trabajo que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas. A su vez, estamos trabajando para designar a SUNAR, como administrador de un sistema de constitución de empresas en línea, para que este tema de lo que es la constitución de empresas, pues sea lo que debe ser, una situación transparente donde... Y aquí es un tema, si quieren, de señales. En este tema de la política, estoy aprendiendo que las señales son muy importantes, que cuando alguien quiere formalizarse, lo que debe recibir son bombos y platillos, globos y hurras. Es decir, darle una gran bienvenida, que no sea que te quede formalizar. Bueno, acá te espero un camino que es prácticamente, de repente es impropio a las portas de Semana Santa, a un calvario. Eso no debe ser, no tiene sentido, no tiene sentido social, no tiene sentido de eficiencia. Por ello que el tema de constitución de empresas constituyen los elementos que vamos a seguir trabajando, profundizando, por ejemplo, con esta medida y varias otras, porque esto forma parte de los elementos que constituyen las mejoras en el clima de negocios, que es seguir trabajando en la reducción de tiempos para la obtención de licencias de funcionamiento, reducción de tiempos en la conexión de servicios de agua potable y alcantarillado, la mejora en la declaración y pago de contribuciones a la seguridad social e impuestos laborales, el cumplimiento de contratos. Y cuando digo estas cosas, seguramente muchos dirán, bueno, recién se está haciendo, se están haciendo otras cosas. Y quiero referirme a un tema que me viene acá a la mente leyendo esto, que es lo que se está haciendo en salud, que está juntando formalización de empresas con mejorar las prestaciones de salud del Estado, y es que hay un programa que está dirigido a las empresas que están en el régimen único simplificado, mediante el cual, cuando se inscriben inmediatamente, sin que hagan absolutamente nada más, ya quedan inscritos en el seguro integral de salud y a través de un pago de 20 soles, ya quedan asegurados. Con lo cual, hacemos lo que decía hace un momento, darle la señal al pequeño empresario de por qué es bueno formalizarse y por qué es bueno en primera persona, más allá de las externalidades, al pequeño empresario. Cuando se formaliza, inmediatamente tiene una cobertura de salud que le está siendo dada por el Estado a un costo absolutamente marginal, que es lo que permite trabajar las cosas en masa. Y esas son las cosas que tenemos en inmediato y en este año toca, y ese es uno de los trabajos principales a los cuales se va a abocar este Consejo, es en elaborar la agenda competitiva para el siguiente quinquenio. De modo tal que allí, además de continuar con los esfuerzos que se tienen el día de hoy, podamos abordar las grandes transformaciones, las transformaciones estructurales que tenemos que empezar a abordar en diferentes planos. Y parte de ellas forman el eje central de aquello que se ha comprometido el Gabinete en su presentación ante el Congreso, que es profundizar en la mayoría de las transformaciones, que es la transformación en educación, en salud, en infraestructura y en promoción de las inversiones, por supuesto, cautelando. Y esto no queda paciente, que en Kenia es un tema que ya estamos trabajando, es resguardar y darle a la ciudadanía, a los empresarios y a la sociedad en general seguridad respecto de que la seguridad ciudadana, disculpe la redundancia, es un tema fundamental en la agenda del Gobierno. Muchísimas gracias.